Primera consulta con el ginecólogo y no puedo parar de pensar en qué casa de los horrores me he metido. Hola a todos, bienvenidos, yo soy Cristina y en este vídeo os voy a contar mi experiencia de embarazada por primera vez a los 40. Bueno, esto de embarazada por primera vez a los 40 es un poco mentira, o sea, voy de camino ya, pero bueno, todavía no tengo los 40. Pero sí, cuando nazca la niña ya me quedarán, pues nada, unos mesecillos para llegar a los 40. Así que bueno, prácticamente, bueno, la verdad que no cambia mucho. Una semana de ejercicio puede hacer que sea tres meses más joven, así que bueno, ahí, ahí, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que, bueno, ya estoy embarazada de 33 semanas y ya me queda muy, muy poquito. Así que bueno, pues tengo mucho que contaros la verdad, pero en este vídeo os voy a contar solamente lo que es mi experiencia en el primer trimestre. Bueno, como decía, yo ya estoy de 33 semanas y bueno, obviamente al principio pues no compartí nada de esto, sobre todo en las redes sociales. A la familia y amigos cercanos sí, ¿no? Ya a partir de la semana 9, 10, 12, pues sí. Ya sí que compartí con ellos, ¿no? Pero aquí en las redes sociales no lo compartí todavía porque la verdad que yo tenía muchísimo, muchísimo miedo, o sea, de todo. De que pasara algo, pues de tener un aborto, o que hubiera cualquier enfermedad. Incluso en este momento todavía es algo que no te pueden asegurar al 100%, pero bueno, por lo menos ya me he hecho pues todas las pruebas a vida y por haber que te puedas hacer durante el embarazo. Y bueno, pues por el momento estamos tranquilos, estamos muy contentos. Y bueno, pues yo creo que ya sí estoy más preparada para contaros cómo ha sido mi historia. Bueno, la verdad que tengo que decir que en un principio yo nunca pensé que fuera a ser madre a los 40. Y bueno, pues tampoco pensé nunca a ser madre a los 20, porque pues mira, no era ni el momento adecuado, ni tenía yo pues la situación económica buena para hacerlo. Bueno, no es que ahora digamos, oh sí, no es solo el dinero, vamos a tener un hijo ahora. Pero bueno, no, sí, yo estaba estudiando, la verdad que me gustaba mucho viajar y más extranjero, tener ese tipo de experiencias. Y la verdad que bueno, pues en una de esas experiencias ya con el tiempo encontré a la persona especial con la que compartir mi vida, nos casamos y bueno, pues ha sido el momento en el que ha llegado y punto. O sea, no es algo que yo fuera retrasando ni nada, pues la vida se ha dado así. Pero bueno, es como es y así ha sido. Y la verdad es que esto no me va a librar para nada de los síntomas y sufrimientos que cualquier embarazada tiene. Y de hecho me tengo que poner muchísimo más al día en deporte, en todo, porque yo no tengo aquí tanto tiempo que perder, ¿sabes? Yo tengo que prepararme bien porque a los 40 no es lo mismo para nada que dar a luz a los 20. Y sobre todo la forma física, bueno, Dios mío. La verdad que no siempre me he sentido muy bien, de hecho al principio me sentía horrible. Así que voy a empezar a contaros por ahí. Síntomas. Ay, no puedo ni hablar. Bueno. Estoy embarazada de 6 semanas y 6 días, o sea, nada. He ido a prepararme un salmón que compré hace un par de días y que no caduca hasta dentro de 2 días. O sea, que el salmón está bien, ¿vale? Pero es que ese olor, oh my god, lo iba a preparar para meterlo en el congelador y así pues poderlo comer otro día porque no cortarlo en piezas y cuando quiera pues secas una pieza y punto, ¿no? La cocina y eso es lo que comes. Oh my god. Qué fatiga. Vamos, que he tirado el paquete entero. Y... No sé, no sé qué me va a pasar. O sea, lo peor de todo es que yo pienso en este corte de salmón que me gusta tanto, así bien cocinadito y digo, mmm, qué rico. Pero este paquete que yo he abierto... Madre. Y sinceramente... Vale, sí, es normal por miedo, por todas las razones del mundo que hay, no se comparte pues la noticia de que estás embarazada hasta que ya llevas 3 meses, ¿no? Por evitar pues compartir también cualquier complicación que pueda haber en los 3 primeros meses. Pero Dios mío, que me parece que es la peor parte de todo. Bueno, no lo sé porque todavía no he vivido nada. Pero me parece que es un momento terrible en el que te encuentras fatal todo el tiempo. Y no, no lo compartes con nadie. O sea, ¿por qué no? Quiero compartir mis momentos de asco, de pena, de alegría y de... Ahora mismo, ahora mismo de asco. Mira mi Safi. Mi Safi está aquí cuidándome mucho que en realidad está un poco rara desde que volvimos de las vacaciones. Pero esta noche ha dormido conmigo genial. Ha dormido que no se ha separado de mí en toda la noche. Incluso se han ido a sacarla por las mañanas antes de él irse a trabajar. Y yo ni me he entrado porque estaba ahí durmiendo súper profundamente. Y resulta que a la vuelta del paseo se ha venido corriendo a la cama. Y ni me he enterado. Mírala. Corriendo se ha venido conmigo. Está conmigo pero no está encima. Que ella antes era mucho más de estar encima. Pues no sé. Yo creo que ella fue la primera persona... Bueno, la primera persona. El primer ser, ¿no? Que se dio cuenta de que yo estaba embarazada. Bueno, pues han pasado como 10 minutos. 10 minutos del incidente del salmón. Y es que es una constante de tengo fatiga y tengo hambre. Y si no estás comiendo, tienes fatiga. No entiendo. Vamos, además. Yo, la verdad que yo intento no comer mucho. Y comer muy ligero. Así desde que hemos vuelto de las vacaciones. Los últimos tres días básicamente. Porque no llevamos aquí más tiempo. He intentado como adaptarme un poco a las necesidades de mi cuerpo. Obviamente es lo que tengo que hacer ahora. Pero tampoco me quiero poner aquí a comer como el Kiko. Y ponerme... Ponerme aquí y coger todos los kilos que me quería quitar. Así que bueno, pues aquí estoy comiendo salmón, ¿no? Salmón. Melón. Melón es de las cosas que más me están ayudando en estos momentos. Me está calmando porque es súper fresquito, súper light. Está rico, está dulcecito. Pero aún así pues no tiene muchas calorías, ¿no? Y bueno, es de un snack saludable, obviamente. Entonces pues me está sirviendo de mucho. Me compré un melón hace dos días. Y ya me lo he comido entero. Hoy es pequeñito, pero bueno. Así que nada, ahora luego voy a ir con Sean que queremos ir a Tesco. ¿Tesco? No, Tesco no. O sea, Costco. Costco también es barato. Y es que me confundo muchísimo con los nombres. Dios mío, desde el primer momento. Y ahora también... Un poco más, estoy notando también que mi cerebro está perdiendo neuronas por momento. Que las está compartiendo aquí con este... Con Ali. Me llaman Ali. Ali, mi alien. Que me está creciendo aquí. Y claro, estas son las semanas que ya estaba creándose el cerebro. Partes del cerebro, de otros órganos y tal. Y claro, estoy compartiendo mis neuronas. Y me estoy quedando así. Tengo que comer muy poquito a poco, pero lo noto. Lo noto que me va asentando el estómago. Es rarísimo. Que para que se te asiente el estómago tienes que comer. Pero no mucho. Hay que mantener ahí un equilibrio. Que como te pasa, yo no quiero saber qué pasa si te pasa. Tengo muchísimas náuseas, pero... Bueno, pues gracias. Gracias a todo. Pues no estoy vomitando. Pero bueno. Toco madera. Toco madera. No quiero... No quiero que los... Estos síntomas vayan a peor. Mi primera visita al ginecólogo. Bueno, vámonos. Hoy es 5 de septiembre. Y hoy vamos a ir por primera vez a la ginecóloga. Y es que tenía que haber ido hace como unas dos semanas. O así, dos o tres. Bueno, pues claro, no pude ir porque tenía que irme de vacaciones. Que ya va planeando como seis meses. Y claro, pues que me hice la prueba. Porque digo, oye, ¿qué pasa? A ver si estoy embarazada. Y me dio positivo. Así que pues nada. Y corriendo. Llamé para tomar cita. Pero ya era viernes. Y me la querían dar para el lunes. Pero el lunes pues ya estaba yo de camino a España. Allí a mi lugar de vacaciones. Así que pues nada. Que no he podido ir. Voy a ir ahora. Y también voy a comer primero con pues mi mejor amiga aquí. En el Reino Unido. Y bueno, pues no sé. Creo que se lo voy a contar también. A ver qué me dice la ginecóloga. Y luego cuento. A ver qué tal. Bueno, pues espero que todo vaya bien, ¿no? Porque yo me siento como si estuviera embarazada. Pero muy embarazada, la verdad. Y no me puedo creer que lleve solamente la mitad del primer trimestre. Con todas estas fatigas y este malestar que he tenido durante todas las vacaciones. Que ha sido... Vamos, que por eso no grabé absolutamente nada de las vacaciones. Es que demasiado tenía yo ya en mi plato, ¿eh? De verdad. Bueno. A ver, os voy a contar qué tal fue mi primera visita al ginecólogo. Que os dejé ahí un poco porque la verdad cuando me olvidé esa cita del ginecólogo estaba un poco en shock. Y es que fue algo raro. Fue algo raro. Entonces he necesitado como unos días para procesarlo. Y en fin. Pues bueno. El caso fue que recibimos un trato un poco raro. ¿Vale? Raro por decirlo de alguna manera. Bueno, manera porque fue bastante poco profesional. Parecía que era una persona que no era un médico, sino que era un asistente. Y que quizás pues tampoco llevaba mucho tiempo trabajando en la clínica. Entonces pues las respuestas que nos daban son bastante pues genéricas, poco concretas. Y claro, es que esta visita en realidad fue una visita muy corta. Es una visita en la que simplemente pues me hicieron un análisis de orina. Que lo hice justo después de esta visita. Entonces fue simplemente me mandaron al laboratorio a hacerme esta prueba. Para confirmar que estaba embarazada. Y así pues meterme en el sistema. Y bien, pues sí. Se confirmó. A la hora ya tenían los análisis listos. Y ya pues ya metieron en el sistema como si persona embarazada. Miembro dependiente de militar de los Estados Unidos. Y bueno, aquí en la base, ¿vale? Porque todo este proceso lo estamos haciendo aquí en la base. Y bueno, pues nada. Resulta que al entrar nosotros en la clínica. Bueno, pues nada. Esperamos un momento. Al poco vino esta chica a buscarnos. Y normalmente esto pasa mucho. Que viene a buscarte un asistente. Te pesan. O quizás te hacen la prueba que te tengan que hacer. Y ya una vez que estás dentro de la consulta viene el doctor. Pero esta vez no fue así. Esta vez fue... Pues bueno, vino a recogernos. Me pesaron en un peso. En una escala que tenían en el pasillo. Que eso es muy normal. Así pueden pesar a todos los pacientes. Antes de entrar en la consulta. Y una vez dentro de la consulta me midieron la atención. Y nada, pues ahí fue cuando ya se acabó la consulta. Entonces nos quedamos un poco como... Ah, vale, ok. Que bueno, vale, está bien. Porque simplemente como primera toma de contacto. Entonces pues también nos dijo esta chica... Bueno, claro, si queréis. Como en plan, se me olvidaba. Que si tienes alguna pregunta. Pues si queréis me la puedes hacer. Entonces pues claro. Sí, obviamente yo venía con mi lista de preguntas. Que yo me había ya apuntado a mi móvil. Las tenía preparadas. Entonces pues empecé a preguntarle cosas. Pero yo veía como que las respuestas eran muy vagas. Con bastante poca información. Sin completar la información que debería de darme. Por ejemplo, una de las cosas que pregunté fue... A partir de qué edad se considera un embarazo de riesgo. Allí en Estados Unidos. Porque bueno, yo sé cuál es la edad de riesgo. Que se considera en España. A partir de qué edad. Pero a quien pues los Estados Unidos. Pues no la había mirado yo todavía. Pues bueno, eso también ya da pie a que me expliquen qué riesgos. Qué precauciones debo tomar. Por ser, pues bueno, parte de este grupo. Formar parte de este grupo. Porque yo ya tengo 38 años. Y el niño nacerá pues ya cuando vaya de camino a los 40. Entonces pues claro. Bueno, sí, le pregunté esto. Y pues nada, me dijo a los 36. Y ya está. Y ya está. Sin ningún otro tipo de información. Sin continuar la explicación. Nada de nada. Algo súper escueto. Que al mínimo de lo mínimo que se puede despachar. Y bueno, pues era un poco incómoda, la verdad. Pero ya fue súper, súper incómodo. Cuando le pregunté cosas que eran pues más serias. Como por ejemplo. Pues qué tipo de deporte podía hacer. Porque bueno, pues me gustaría seguir continuando haciendo deporte. Pero bueno, que yo no soy una persona que vaya muchísimo a gimnasio. Pero sí que voy de vez en cuando. Y su respuesta directamente fue como. Bueno, pues no esperes tener un pack de 6. O sea, la tableta de chocolate. El, 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 el. Yo no, chico de playa. Con todas sus abdominales marcadas. Oye, pues obviamente no voy a tener las abdominales marcadas. Pero bueno, qué tipo de respuesta es esa. Para. Una consulta de ginecología y obstetricia. En una embarazada primeriza. Que no tiene ni idea. Y que tampoco va a gimnasio ni tanto. O sea. Perdón. No sé. Me quedé. Me quedé bastante en shock. Y ya si esto no fuera suficiente. También le pregunté. Pues bueno. Si había algún. Modo de contactar a alguien. Algún teléfono de contacto. O bueno. Dónde podía acudir. En caso de encontrarme mal. Y claro. Y añadí en mi pregunta. Que suponía que la. La sala de emergencias. Del hospital. Pues siempre estaría abierta. ¿No? Porque bueno. Nunca he tenido ningún problema. Nunca he tenido que ir. Y me dijeron. Que me dijo la chica. Que sí. Que bueno. Que si emergencias está. Está. Abierta siempre. Que allí puedo preguntar lo que quiera. Pero que bueno. Que mejor. Yo no vaya a emergencias. Si no estoy sangrando con coagulos. Y con dolores fuertes. Y fue como en plan. Oye. O sea. Entonces. Si no estoy ya como. Abortando naturalmente. Pues que no vaya. Y mis preguntas. Donde. Donde. Me las pueden solucionar. O sea. Fue todo un despropósito. La verdad. O sea. Ya después de ahí. Dije. Mira. No. 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 No le quiero hacer más preguntas. Porque. ¿Qué me va a responder esta chica? O sea. ¿Para qué? En serio. La sensación que me dio. Fue que. Que no sé. Que era súper informal. Que una persona que no estaba. Bien. Informada. En un puesto de trabajo. Que. Pues necesitaría saber. Algo más. O dar algo más de información. También parecía que tenía prisa. De hecho. Me han dicho minutos antes. Que ese día. Ella iba a seguir antes. Así que. Pues bueno. Todo un despropósito. La verdad. La primera visita al ginecólogo. Para nosotros. No fue nada bien. Nada bien. O sea. Y menos mal. Que mi mejor amiga Gemma. Me dijo. No. Sí. Pero. Llama a tu marido. Que venga contigo a la clínica. Así va él. Vamos. Que todos los maridos van. No importa. Es algo que pueden hacer. Entonces. Pues claro. Yo lo llamé. En plan. Oye. Vente. Y no puedo alegrarme más. Pero no puedo alegrarme más. En mi vida. De que Sean haya venido conmigo. En ese día. Porque así. Él estaba presente. Para ver. Las barbaridades. Que esta chica me estaba diciendo. Bueno. Y es que fue. Salir de ese hospital. Ese día. Y pensar. Primera consulta. Con el ginecólogo. Y no puedo parar de pensar. En qué casa de los horrores. Me he metido. Por favor. Así que sí. Me ha costado un par de días. Pues no sé. Entrar en. En armonía. Con toda esta información. Con este sistema. Porque. Bueno. Ya. Pues. Obviamente. Después de que me haya pasado esto. Estaba hablando con gente. Conocidos. Gente en realidad. Que. Pues. Es tan pronto. Que no debería de ir diciendo. Que estoy embarazada. Pero es que. Tengo preguntas. Y. Estas cosas. Pues. Hay que compartirlas. Sobre todo. A partir de gente. Que esté. También embarazada. En el mismo momento. Y que forme parte del mismo sistema. Así que. Pues. Y me encontré una chica en el trabajo. Que estaba embarazada. Que llevaba ya. Pues. Cuatro. Cinco meses. De embarazo. Entonces. Pues. Le pregunté. Y la verdad. Que me quedé bastante más tranquila. Porque ella me dijo que aquí. En concreto. Nosotros donde estamos. Pues. Tenemos que abogar mucho. Por nosotros mismos. Tenemos que hacer muchas preguntas. Tenemos que pedir. Cierto tipo de pruebas. Porque aquí quizás. No te las mencionen. Pero si preguntas. O las pides. Te las van a hacer. No sé. En concreto. A qué se refería. Porque. Claro. Siendo tan pronto. Pues. Hay muchísima información. Que todavía. Tenía yo. Que. Que. Que digerir. Que. Leer. Que enterarme. Y. Y que lidiar con todo. O sea. Tantísima información. Que. Es. Overwhelming. También es verdad. Que mi amiga española. Pues. En ese sentido. Me da mucho apoyo. Ella. Ha tenido cuatro hijos. Siendo. Esposa de militar. Y bueno. Ella ha tenido. Pues. Con cada hijo. Una experiencia diferente. Y obviamente. Nada. Ninguna de esas experiencias. Puede. No tiene por qué ser. Igual que la mía. Ni parecerse. Pero bueno. Por lo menos. Me da ideas. Y sé cómo. Poder lidiar con esto. Y no ser tímida. Básicamente. Tengo que. Estar ahí. Al pie del cañón. Así que tengo que leer mucho. Entrarme muy bien. De. De. Todo lo que. Es este proceso. Incluso antes de ir. A cada sesión. A cada visita. Con mi ginecóloga. Porque. Claro. Tengo que estar preparada. Para saber qué preguntar. O saber qué pedir. En cada momento. Complicaciones. Bueno. Pues por si no fuera poco. Todo lo mal que me encuentro. La náusea. Todo lo que he hecho. COVID. Pues sí. Ahora además. Tengo COVID. Aquí está. En el 2023. Por fin. He cogido el COVID. Mientras que estoy embarazada. No sé. La verdad es que. Mira. Las náuseas. Se me quitaron justo. Para empezar. Con los síntomas. De COVID. Entonces. Pues no sé. Si realmente. Es como. Una respuesta. Del sistema nervioso. Que dice. Ah. Pues mira. Está teniendo. Esta otra enfermedad. Así que. Vamos a darte un respiro. Con el tema de náuseas. Porque yo. Todavía estoy en la semana. Número nueve. Así que. No sé. No sé. Pero. Estoy fatal. Y además. Pues bueno. Sabéis que yo tengo aquí. Mi trabajito. Que trabajo. Bueno. Está súper bien. No. Ganar. No está mal. Cobro en libras. Obviamente. Bueno. Trabajo. Dentro de la base. Pero yo cobro en libras. Porque es una empresa. Del Reino Unido. Y bueno. Pues está muy bien. Porque puedes elegir tu horario. Todas las semanas. Trabajas pues los días que quieras. Y así. Pero claro. Os resulta que. Bueno. Pues si te pones enfermo. Bueno. Pues no pasa nada. O sea. Por palabras de mi jefe. Citando. Su mensaje que me acaban de enviar. Es como. Si no. No pasa nada. Puedes seguir trabajando. Aunque tengas COVID. Si no te encuentras muy mal. Y claro. Mi respuesta ha sido como. Yo me encuentro horrible. Pero bueno. Si nadie puede cubrir mi. El resto del día. Pues sí que. Sí que. Tendré que ir. Y su respuesta ha sido. Cero. Nulo. Nada. Nada. A ti te has contestado. Porque a mí. No. Así que. Pues nada. Aquí. Aquí estoy. Ya preparando. Me he quitado la bata. La bata esta por casa. Que bueno. Lo mismo. Pues. No. La verdad. Es que. El trabajo que tengo. Podría. Incluso. Con bata. De casa. Pero bueno. Yo un poco. Ya por. Amor propio. No voy a ir. Con el pijama. Así que. Me he puesto un chándal. Que también. Ya me queda. Súper estrechito. Súper pequeñito. Por aquí. Bueno. No se ve. Pero que la parte de. La parte del culete. Está ya. En plan. Amiga. Ya esta era. Tu última semana. Que te puedes poner. Tu ropa normal. Y eso es cuando. No estaba súper hinchada. Que parecía un globo. Bueno. Un globo. Que parecía que estaba ya. De seis meses. Brutal. De todos los gases que. Claro. Gases que se tienen. En la semana. Seis. Siete. Ocho. Pues así. Así que. Así que nada. En este punto estamos. O sea. Mi primer trimestre. Está siendo maravilloso. Y bueno. Encantada con el sistema. Encantada con el sistema. Estados Unidos. Para ellos. No sé. Quizás con los años. Ya le coja cariño. O empieza a quererlo. Pero. Ay. De momento. Yo estoy por escaparme. A mi España querida. Los beneficios. Para las embarazadas. Bueno. Pues. Acabo de salir. De hacerme. Un montón. De análisis. Y bueno. Y de comer. Acabo de comer. En realidad. Y bueno. Pues. Aquí estoy ahora. Que. Estoy a punto de ir. Al supermercado. Y bueno. Acabo de ir a la farmacia. A comprar unas medicinas. Y bueno. Es que he tenido un día. Súper. Súper completo. De. De primer trimestre. De embarazada. Y bueno. Después os cuento. Un poquito más. Detenidamente. Pero. Ahora mismo. Vengo a. A la comisaría. Que se llama. La comisaría. Es el supermercado. De la base. Y bueno. Pues voy. A. Vengo a comprar. Pero vengo a comprar. Con unos cheques. Que me ha dado. El gobierno de Estados Unidos. Por el programa. De. Mujeres. Hijos. Y bueno. Y niños. De. Hijos de militares. Que están. En el extranjero. Entonces. Bueno. Pues que vengo aquí. Con mi cheque. Y es algo. Que tengo que comentaros. Porque la verdad. Que está súper bien. Y. Bueno. Cualquiera puede ver. Si aplica. Pero la mayoría de la gente. Aplica. A este programa. Y está súper bien. Porque bueno. Es que a nosotros. Ya nos ha ahorrado. Bastante. Y son cosas. Que a lo mejor. Yo todo. No lo tomaría yo. Pero a lo mejor. Son sí que toma. Y. Bueno. Hay cosas que. Pues. No tomo. Pero estaría mejor. Que tomara más. Ahora. Que estoy embarazada. Como por ejemplo. La leche. Aunque bueno. Realmente. Puede haber pasado. Pues tanto tiempo. En Asia. ¿No? En Japón. Ahora cuando me dicen. Que tengo que tomar leche. Para. El calcio. Ya. Es como. No sé qué creer. No. Bueno. No es que no sé qué creer. Es que en Asia. Para ellos. Bueno. Pues vas a sacar. Mucho más calcio. De una sopa de huesos. Que de la leche. Que. Dicen que. Pues que. Bueno. Que de la leche. Pues no. Adquirimos. Tanto calcio. Tanta vitamina. De. De calcio. Como. Se supone. Que. Que es. Como se supone que es. O como se cree. Aquí. En Europa. O en occidente. Que. Que te aporta el calcio. En fin. Son cosas de haber vivido. Aquí y allá. Y que. En cada sitio. Pues. Tienen sus creencias. O sus. Costumbres. Simplemente. No. Ya creencias. Porque eso no cree. Eso es. Científico. Pero bueno. Os voy a enseñar. El cheque que tengo. Que es el que voy a usar. Ahora. Bueno. Pues para que veáis. Pues tiene aquí. Mi nombre. Y aquí. Pone el nombre del programa. Que es para. Mujeres. Infantes. Y. Hijos. Children. En el programa WIC. Están en el extranjero. Y bueno. Pues aquí tiene. Una fecha de uso. Que por eso es importante. Que la use. Antes de que. Expire. Este cheque. Y bueno. Pues la verdad que. No importa el coste. Simplemente. Lo que importa. Es que por ejemplo. No te pases de. De estas cantidades. En este cheque. Lo que se incluye. Son. Por ejemplo. Eh. Leche. Eh. O mantequilla. O mantequilla. Y yogur. O solamente. Por ejemplo. Leche. Todo esto. Es básicamente. Lo mismo. Diferentes opciones. Y combinaciones. De leche. Yogur. Y bueno. Y ya después. Aparte. Pues puedes. Puedes comprar. Zumo. Beans. Que son como alubias. Entran pues todos. Lentejas. Y todo este tipo de alubias. Alubias que estén. Congeladas. O enlatadas. Y. Peanut butter. O sea. En este. En este cheque. También entra. Eh. La mantequilla de cacahuete. Que bueno. Eso es algo que no entra en todos los cheques. Solamente entra en este. En uno. Y como puedes ver. Pues todo lo que entra aquí. En este cheque. Son. Eh. Alimentos muy. Bueno. Pues básicos. Naturales. Y que. No tengan muchos. Eh. Pues. Eh. Procesados. O incluso. Eh. Añadidos. Conservantes y tal. Así que bueno. Voy a comprar. Y después os enseño bien. Más detenidamente. Que me he traído con el cheque. Bueno. Por fin he llegado a casa. Y os voy a enseñar lo primero. Lo que me he comprado son estas cositas. Que en realidad no parecen mucho. Pero. Oye. Pues mira. Si te lo regalan. Pues estupendo. Y en realidad este. Es que es el cheque que menos contenido tiene. Y. Bueno. Incluso. Aquí no está todo. Aquí tenemos. Eh. Entre leche y yogur. Y. Bueno. Podía haber cogido un litro más de leche. Me he cogido siete litros en total. Aquí tenemos. Un galón. En total. De leche. Que son cuatro litros. Y aquí tengo otros tres. Y eso. Bueno. Pues son siete litros en total. Me podía haber cogido más. Pero. Sinceramente. Yo dudo que vayamos a bebernos. Esta cantidad. Antes de que yo vuelva a ir. Con los. Con el. En el siguiente cheque. Así que pues. Me he cogido solamente esto. Después también. Un. Un cartón bastante grande. De. Litro con setenta y cinco. De. Minutmeid. Que es una marca. Pues bastante buena. En cien por cien. Tumo de naranja. Después. Me he cogido también. Un paquecito de lentejas. Porque a mí. Me encantan las lentejas. Este cheque. Vale hasta el día. Veintiséis de octubre. Y el día veintisiete. Ya tengo otros tres. Para el siguiente mes. Entonces pues. Es que no. Ni siquiera me voy a gastar. Esto. En lo que me queda de semana. Pero. Pero bueno. Podríamos cogerlo. Y esto. Pero entonces. Volveremos al supermercado. La siguiente vez. Que necesitemos. Que se nos acabe la leche. Por ejemplo. O cosas así. Por lo menos. Para gastar estos cheques. Y después. También. Tenemos. La crema de cacahuete. Que era lo que os decía antes. Que en realidad. En estos cheques. Pues no. Entra absolutamente nada. Que tenga. Azúcares añadidos. Edulcorantes. Así. Nada. Todo muy natural. ¿Qué pasa? Que la crema de cacahuete. En realidad. Es una fuente de proteína. Bastante importante. Y bueno. Sobre todo. En los Estados Unidos. Bueno. Y como os comentaba esta mañana. Que bueno. Que ya eran las 2 de la tarde. En realidad. Pues. Hoy he ido. A una clase. Para nuevos padres. Que es algo. Que también lo incluyen. En este programa. De cuando. Te quedas embarazada. Siendo. Esposa militar. Miembro activo. Militar. En las bases del extranjero. Aunque yo supongo. Que esto también. Lo tienen en las bases. De. En. En el mismo Estados Unidos. Pues. Para los nuevos padres. O. Padres. Que van a ser. Padres de nuevo. No tiene por qué ser la primera vez. Pues. Es una clase. Que te guía un poco. Por todas las visitas. Que vas a tener. En el médico. Te explica. Que. En qué semanas. O. En qué mes. Puedes acceder. A. Nuevos programas. Como por ejemplo. El programa este week. De. Woman. Infant. Children. Que es. El de. El que me da los cheques. Y bueno. Pues también te informan. Sobre clases. Que vaya a ver. O a las que puedas. Acceder. Si quieres. Que no son obligatorias. Pero están ahí disponibles. Para el que quiera. Por ejemplo. Pues clases con. Enfermeras. Que te enseñen. Pues. Pues todo. Que si tienes preguntas. O si quieres. Que tengas más información. Para el pecho. Por ejemplo. O sea. Hay un mundo de cosas. Y de preguntas. Que nuevos padres. Pueden tener. Como yo. Por ejemplo. Yo tengo todas las dudas. Del mundo. Y más. Así que. Pues. Me ha gustado bastante. De hecho. También. Esta clase. De nuevos padres. Pues también. Es parte. De todas las visitas. Que tienes. Al médico. Pero en vez de. En esta visita. Por ejemplo. Pero en esta visita. Pues. En vez de ir. Con el doctor. Ginecólogo. O el técnico. Pues. Lo que hemos ido. Que está aquí. Mi sapi. Aquí. Paseándose. Eso. Hemos estado. Con las enfermeras. Que han sido. Los que nos han. Dado. Ese paseo. Por todas las. Visitas. Que vamos a tener. Que están programadas ya. Y que nos van tomando cita. Pues poco a poco. En la cita anterior. Ya te van cogiendo. La nueva cita. Entonces. Pues la verdad. Que me pareció. Que está. Súper. Súper. Bien. Porque al final. También. Lo que han hecho. Las enfermeras. Es que. Han cogido. Pareja por pareja. O bueno. Si. Iba sola. También. Y nos han explicado. A mí. Y a Sean. Juntos. Cosas que. Puedas tener. En particular. En tu embarazo. Por las pruebas. Que ya te hayan hecho. Pues. Las complicaciones. Que puedas tener. A mí. Por ejemplo. Me han dicho. Que puedo. Tener riesgo de preeclampsia. Simplemente. Por la edad. Es algo. Que se puede. Que puede. Tener. Más posibilidades. De que ocurra. Así que. Bueno. Pues. Me han mandado. Unas medicinas. Y la verdad. Que también. De cierta manera. Me ha tranquilizado. Bastante. Que. Bueno. Pues. Pensando yo. Que esto iba a ser. Una clase. No sé. De cosas más generales. Pues. Que nos hayan hablado. De nuestro caso. En particular. Que hayan visto. Los papeles. Hayan visto. Ya. Los análisis. Que tal. Análisis de sangre. Que me hicieron. Pues. En la primera semana. Prácticamente. Pues. Me. Me relaja bastante. Saber. Que también tenemos. Equipo de enfermeras. Ahí. Pues. Viendo. Nuestros casos. Así que. Bueno. Pues. Por esa parte. Me dejaba bastante tranquila. Porque. Como. Ya os comentaba. No. No he tenido yo. Muy buen comienzo. ¿No? Con todo esto. Del embarazo. Las visitas al hospital. Y la gente que me ha atendido. Así que. Bueno. Pues. Va mejorando. Va mejorando. Así que. Nada. Muy contentos. Por esa parte. Así que. Bueno. Ya solamente me queda. La visita. De esta semana. Para terminar. El primer trimestre. Y. Bueno. A ver. ¿Qué tal? Hoy. Hoy. Sí. Se me olvidaba. Porque. Resulta que. También. En una de las pruebas. Que me van a hacer. Porque. Ya. Soy mayor de 35. Que tendrá sus ventajas. Y sus desventajas. Pues. Resulta que. Una de estas pruebas. Pues. Ya. Te dice. Que sexo. Va a tener el bebé. Entonces. Bueno. Le he dicho a la enfermera. Que. Yo quiero hacer. Un gender reveal. Quiero hacer. Como una fiesta. Para anunciar. El sexo. Del bebé. Por sorpresa. ¿No? En plan. A ver. A ver. Tengo que pensar. Como la vamos a hacer. Pero. Me gustaría mucho hacerla. Para poder celebrar. Algo. Porque. Nosotros no hemos podido celebrar. Apenas. Nuestra boda. O cuando. Me entere que estaba embarazada. Así que. Bueno. Creo que nos lo merecemos. Y. Le he dicho. Que. No quiero que me lo diga. Pero quiero que me lo escriban en un papel. Entonces. Esta mujer. Encantadora. Lo ha escrito en sus notas. A ver si. A ver si. No sé. Cuando me van a dar. Estos resultados. Pero. Voy a saber el sexo del bebé. Antes. O bueno. Puedo tener. Puedo. Puedo saber. Tener esa información. Bastante antes. Ay. Tengo muchas. 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 Ganas. La verdad. Que yo siempre bromeo. Y digo. Quiero. Yo quiero. O una niña. O gemelos. Para tener ya dos. Porque me gustaría tener más hijos. Pero no quiero estar embarazada. Muchas más veces. Así que yo bromeo con eso. Digo. Ahí me planto. Quiero gemelos. No acepto menos. Pero bueno. Da igual. Sea lo que sea. Pues. Me ha encantado. Tengo muchísimas ganas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.